Manteniendo la política de transparencia que el rey Felipe estableció cuando ascendió al trono hace una década, se ha publicado un documento innovador. Por primera vez, se ha revelado la auditoría del Tribunal de Cuentas sobre el presupuesto de la Casa Real, detallando, entre otras cosas, los salarios exactos de los reyes Felipe y Letizia. El informe muestra que el presupuesto inicial asignado a la Casa Real para 2023 aumentó en más de medio millón de euros, superando los 9 millones. En cuanto a los sueldos, el rey Felipe recibe una retribución anual de 270.609 euros, significativamente más alta que la de su madre, la reina Sofía, quien gana 121.776 euros anuales, y la de su esposa la reina Letizia, que percibe 148.826 euros al año. Es importante señalar que estas cantidades no son íntegras, ya que cada uno debe cubrir los gastos de su personal privado y vestuario. Además, ni la princesa Leonor ni la infanta Sofía ni las hermanas del rey Felipe reciben un salario público. Los sueldos de las infantas Elena y Cristina fueron eliminados cuando el rey Felipe asumió el trono y redujo la Casa Real.